Estoy harto de luchar con alfileres, quiero luchar con mazos Estoy harto de la hipocresía, de la estupidez y de la autoridad desputada ¿Van a prohibirnos? ¡Bien! Que levante la mano quien haya sido registrado Que levante la mano quien haya sido imputado Que levante la mano quien haya sido imputado Que levante la mano quien haya sido condenado Levanto la mano por los presos, por los que luchan por derribar el gobierno Por las barricadas organizadas por obreros, por la autogestión, por todos mis compañeros Libertad de expresión, que no tenemos miedo, mataremos tu ego Libertad de expresión, que no tenemos miedo, mataremos tu ego Cada vez más raperos en la trena, le ponen la cadena Me enferman, no jatan las piernas y el pueblo invasivo me llama impulsivo Porque no consigo dejarme llevar ¿Cuánto llevaremos esperando? Que si teña de colores el rebaño ¿Cuándo? Siempre pendiente del cambio ¿Cuándo dejaremos de ser tan humanos? ¿Qué debería hacer? ¿Cerrar la boca? ¿Aunque censurarme? ¿Conformarme con insinuaciones como hacéis vosotros? ¿Y que seamos censurados? ¿O nos metan en prisión? La libertad no es hija del orden, sino su madre Gobierne quien gobierne, seremos ingobernables La libertad no es hija del orden, sino su madre Gobierne quien gobierne, seremos ingobernables Pa' los que sintieron el abuso de poder, te detuvieron otra vez Te pusieron las esposas y torturaron, pero los jueces no te creen Tu madre llora porque no sabe cuándo te volverá a ver Tiran tu puerta abajo, te echan de tu casa por no pagar Porque te echaron del trabajo, aceptas ser esclavo La lucha del proletariado es cosa del pasado Y a todos conformados, la violencia se ha normalizado El fascismo se comió la libertad y 40 años después Cago esta democracia Somos hijos del proletariado En la fábrica me han explotado, me han dañado, condenado, censurado Te hacen que libres pero vives internado Preso de este sistema que está engañado No soy niño, pijo ni malcriado La calle no está de nuestro antepasado Esa calle me enseñaron que luché contra el fascismo Y lo pude vencer Fue en el verano del 36 La CNT organizada en comité Y el fascismo se comió la libertad Y 40 años después, cago esta democracia Tu conciencia obrera está trinchado Franco lo dejó, todo atado y bien atado Admite tu papel, eres un esclavo Respetando cada orden que da el amo Vive como un perro atado, odia granel Te mantiene aislado, rechazando Val la ayuda que te han dado, no más que llegues cansado La libertad no es hija de la orden, sino su madre Gobierno que ingobierne, seremos ingobernables La libertad no es hija de la orden, sino su madre Gobierno que ingobierne, seremos ingobernables El obrero de derecha está contento porque vota Democracia cada cuatro años vota porque toca Vienen trajeados preparados pa' atacar puestos de coca Eh, cada vez estoy más loca Que yo no entiendo nada, dímelo tú como la aguanta Dime cuánto tiempo llevas con dolor de espalda Que yo no entiendo nada, dímelo tú como la aguanta Dime cuántas pastillas tomas para ir a la cama Que yo no entiendo nada, dímelo tú como la aguanta Que yo no entiendo nada, dímelo tú como la aguanta Dímelo tú como la aguanta ¿Cómo puede ser que por escribir una canción Esos cabrones te metan en prisión? Condenar a antifascista es tu profesión Te meten a talegos por ir a una manifestación Montaje policial, un pueblo que le ría Fiscal y audiencia Aguando a la policía, 800 kilómetros a tu gente destruida Pa' ver a tu familia, sentir la compañía No te rindas compañera y vas a la acción Por Bartó, dile su gente a Pablo, Sergio, Alfon Por cambiar las del parlamento, o bódalo Y toda esa gente que un día se rebeló En este planeta hace falta mucho amor Pa' este mundo nuevo que llevo en mi corazón De sonrera, qué dramático, la sumisión Hasta con mi puño y crido, la evolución Podrán taparnos la boca temporalmente Pero lo que no podrán matar es el pensamiento No vamos a rendirnos, no habréis la fuerza ¿De qué tenemos miedo? ¿Y qué hacéis vosotros? Deliberar sobre lo que se puede decir con una pluma